El ex vicepresidente socialista del gobierno no demuerde la lengua sobre el presidente, porque le resulta más fácil llegar a acuerdos con populistas y separatistas, los históricos del PSOE no se callan ante Pedro Sánchez. Después de que Felipe González haya lanzado varios recados al presidente del gobierno. Ahora sale en escena el que fuera su vicepresidente, Alfonso Guerra, a dejar unas cuentas reflexiones que seguro que escuece mucho en Moncloa. El ex vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, durante un acto de entrega de premios al mérito por España, se ha preguntado si alguna vez se escuchara razonar en el partido del gobierno, el PSOE. ¿Por qué les resulta más fácil llegar a acuerdos con populistas? Separatistas y herederos del terror que con el principal partido de la oposición. Estoy convencido de que es preciso arredoblar los esfuerzos para llevar a todo el mundo, a todos los sectores de la población. Lo que significó la transición en la historia de un país tan atormentado políticamente durante siglos, ha señalado Alfonso Guerra, reivindicando los pactos entre PP y PSOE. Alfonso Guerra ha tachado directamente de guardería la actitud del sanchismo, razones para la inquietud existen. La calidad de nuestra democracia ha descendido varios peldaños hasta situarse en una democracia llamemos la tautológica en la que los argumentos se sustituyen por eslóganes de repetición como no es no, si es si. Nivel de guardería. El dirigente socialista ha puesto en valor la política de consensos entre partidos opuestos rechazando la estrategia de división en bloques, con un muro que marca la frontera amigo-enemigo, ya que lo considera un peligroso retroceso en la etapa democrática de España. Alfonso Guerra ha mostrado su decepción por estos pactos con extremistas de su partido, el PSOE, y su inquietud que crea la cesión permanente a los condenados por sedición y malversación que ha generado un malestar inmenso en los que viven la democracia con intensidad y convicción. No se puede avalar un golpe de estado, y sostener que se mantiene la esencia de la democracia, ha subrayado el exvicepresidente del gobierno.